Bienvenidos a Famous Close-Up. Les cuento que la polémica con Ángela Aguilar se mantiene justamente luego de que se filtraran unas fotografías donde ella se ve muy de cerca, muy cariñosa con el compositor llamado Kuzi Lau y esto ha generado mucho mucho ruido y comentarios en el mundo del entretenimiento. Pero lo que realmente estuvo causando polémica era no solamente esta supuesta relación, sino el hecho de que él es mucho mayor que ella. O sea, más allá de que hubiesen mantenido esa relación en secreto, lo que llama la atención y lo que la gente ha señalado es la gran diferencia de edad entre la cantante y este recordado compositor. Y mientras algunos entonces se han sentido muy felices con la noticia de que Ángela tenga un amor en su vida, pues otros estuvieron entonces cuestionando esta situación y asegurando entonces que este reconocido compositor se estuvo aprovechando de la situación porque estuvo con ella desde que era menor de edad. Ahora entonces el cantante José Manuel Figueroa se involucró en este escándalo y estuvo opinando sobre esta gran polémica que está haciendo noticia en los últimos días en el mundo del entretenimiento, asegurando pues que esta polémica relación ya era algo que él tenía como conocimiento. O sea, es decir, que él ya estaba al tanto de esta relación. Yo ya sabía, ya me había enterado. Entre compositores somos muy chismosos. A través de una entrevista con el programa Despierta América, el reconocido hijo del recordado Joan Sebastián, estuvo diciendo que amaba esta relación y que aseguraba entonces que esperaba que el amor sobresaliera siempre por sobre todas las cosas. Esto te debe de servir, hermano, para que compongas canciones mucho mejores. También estuvo aprovechando la oportunidad de expresarse sobre el talento de este compositor, a quien además José Manuel estuvo asegurando que admira muchísimo su trabajo. Eres el único compositor que me... actualmente. Eres un gran compositor. Aseguró entonces que Guzzi Lau es su gran amigo y también estuvo dejando saber y revelando que él mismo estuvo componiendo ese tema que se llama Míranos Ahora y que Lau lo había compuesto no para que lo interpretara a calibre 50 sino era un tema que justamente le compuso a la hija pequeña de la dinastía Aguilar. Asimismo, José Manuel estuvo dando a conocer su parecer sobre la pequeña Ángela Aguilar. A mí me encantaba la pareja, a mí se me hacía una pareja diferente. Y es que lo cierto del caso es que él estuvo resaltando que ojalá ella pueda aprender a valorar el amor y si vive un desamor, pues aseguraba que iba a cantar mucho más lindo porque cuando alguien siente esto desde el corazón, pues simplemente la música fluye. Y yo quiero saber qué opinan ustedes al respecto porque él mismo decía que entre compositores son muy chismosos y que ya esta relación prácticamente era un secreto a voces. Así que vayan dejando sus comentarios y recuerden ubicarnos también en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up. ¡Gracias! ¡Gracias!